¿Qué tal mis cocinólogos y mis cocinólogas? Hoy os quiero explicar rápidamente cómo funciona este modelo de Novi, el modelo panorama, esta placa que tiene la campana integrada. Por cierto, si quieres ver el vídeo completo de todo el proyecto, está en nuestro canal de YouTube. Te voy a enseñar ya no sólo cómo funciona, sino lo fácil que se desmonta. Primer punto, vamos a hacer que se eleve completamente. Es una campana que tiene tres posiciones. Se levanta 10 centímetros, 20 centímetros o 30 centímetros. Claro, depende de las ollas o de las sarténes que estés utilizando para cada elaboración. En este caso, y para desarmarla, hay que levantarla completamente entera. La tenemos aquí arriba, primera pieza, parte superior. La dejo aquí. Una vez que conseguimos liberar esta zona de arriba, simplemente sacamos el cristal. Automáticamente para. Los dos filtros más grandes que van al lavavajillas. Los dejo por aquí. Y los dos filtros más pequeños, que los tengo justo aquí, este y otro igual, para el otro lado. Aquí tenemos todas las piezas. Fácil, ¿verdad? Muchas días pueden ir a lavavajillas y las de cristal se limpian fácilmente. Vamos a hacer lo mismo, pero a la inversa. Ya está montada. Qué fácil, ¿verdad? Te cuento dos cositas más muy rápido de esta placa de inducción. Delante de la campana, cuatro fuegos, 20 x 24 centímetros. Según colocas un recipiente, se unen por completo y te estarás preguntando por dónde recircula esta campana. Ven, ven, acompáñame. Mira, en esta parte de aquí abajo, en estas rejillas de aquí abajo, por aquí salen todos los humos. Y además, le han colocado este difusor para que cuando salga ese aire no te moleste en los pies. Ahora ya sabes cómo se desmonta y lo fácil que es este modelo panorama de Novi.